MENIO LAZER CHIP ABB MAN LATINO AGAIN GLOBO EL ALFA YEAH LET'S GO QUE CALOR QUE CA EN LA DISCOTECA QUE CALOR PARA LA MUÑECA POR FAVOR QUE CA EN LA DISCOTECA QUE CALOR YECA PARA LA MUÑECA POR FAVOR LA RUBIA NO ME ENTIENDE SI YO LA HABLO EN ESPAÑOL PERO SE APRENDIÓ LA CANCIÓN NO ES LA PERFECCIÓN POR MI PATRIA POR MI NACIÓN NINGUNA DISCRIMINACIÓN AQUÍ NO HAY RAZA NI RELIGIÓN BAILALO POR OBLIGACIÓN QUE CALOR QUE CALOR FIECA EN LA DICOTECA QUE CALOR FIECA FIECA PARA LA MUÑECA POR FAVOR POR FAVOR HY Africa Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tu eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tu le das abajo mami con mucho saoco, como tu lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, bailalo loco, como tu lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, bailalo loco, como tu lo mueves en el mundo lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real, que calor, que ca, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor, que ca, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor, que calor. Que calor, yeka, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor. Again, Byeritta, colombia, year Count, All right, calm, but complia. Come on, nigga. Hey Consulta. Yeah, 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 yeah. Me quiero gay, me quiero gay, me quiero gay